¿Qué mejor regalo podríamos recibir nosotros los padres dominicanos? Que viva la República Dominicana, que Dios los bendiga a todos. Háblame del turismo, ¿cómo está la gente? Invítame a la gente de ahí a la República Dominicana, a todos los turistas. Estamos trabajando fuertemente con una compañía de manejo de crisis que se llama Rubenstein. Las cosas han ido calmándose, la verdad tenía que salir a relucir. Y nosotros los dominicanos tenemos las playas más hermosas y la gente más buena que hay en el mundo. Bueno señores, así es, seguimos en esta gran transmisión, 30 años. De la gran parada dominicana de Bonn. Quiero aprovechar, si me da unos minutitos, para agradecer a tanta gente que hace posible esta transmisión. El Ministerio del Turismo, recuerda que República Dominicana lo tiene todo. El megaministro, Francisco Javier, saludo para él. También gracias a Asosciario Supermarket, Compare Food. Parte importante, mi hermano Teófilo de Jesús. Su hija, Nayeli de Jesús. También a Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Rubamar, Raquel Travel. El hogar del Macorizano, Óptica, Máxima Visión. También Chero, Autoimport. Josué Motor, Farmacia San Rafael. Vidal, Autoimport. También nuestra gente de Agua María. Ando con mi potesito, de Agua María. Supermercado por venir. Ventura, Incontacta Service. Chuca Bistro, Restaurante. También nuestra gente de Élite, Élite Salón. La esquina de Chevy, la esquina de Chevy. Y también Félix Cabrera. Pre-candidato a Senador. Seguimos allá con nuestra gente. Seguimos en esta rima. Rubi Pérez, ahí está Rubi Pérez. En vivo. Seguimos con esta gran transmisión de los 30 años de la Dominica Ander Pared. Adelante.